Así es, estamos aquí desde la marisquería Don Beto, donde en este momento se está haciendo, pues podríamos decir, la presentación oficial de lo que será el torneo internacional de fútbol sala, aspeciado por Peceta Futsal, que está haciendo grandes esfuerzos y yo me encuentro justamente con Alan Navarro. Alan, muy buenas tardes. Hablar un poquito sobre este torneo, la importancia de un equipo de Peceta Futsal que viene subiendo a la Liga Premier y organizando torneos internacionales. Habla muy bien, ¿verdad?, de la organización que tienen ustedes y lo que sueñan también en grande, ¿verdad? Ok, bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Como te digo, el torneo se llama Comité Cantonal de Deportes Pérez de León. Ellos son las personas que han hecho el esfuerzo para esto. Nosotros hoy, parte de es anunciar el nuevo nombre de nosotros. A partir de este momento, a partir de este día, el equipo se va a llamar el Canastico Peceta Futsal. Creo que tenemos muy buenas relaciones con la gente del Canastico y dado eso, se hace esto, se hace esto. Entonces, a nosotros, a partir del día de hoy, nos llevamos el Canastico Peceta Futsal. Queremos hacerlo en un entorno, en un ambiente diferente, bonito. Como te digo, ellos, las relaciones con el Canastico son muy buenas, tal cual que llevamos el nombre de ellos. En cuanto a organización, es muy difícil, ¿verdad? O sea, que tomen en cuenta Pérez de León, para algo así es muy difícil. Por lo mismo, hago un llamado a la afición, invitar a la afición, que lleguen. Los equipos son muy competitivos. Panamá trae seleccionados nacionales, Guatemala trae seleccionados nacionales. No es jugando, son equipos muy fuertes, centroamericanos. Son equipos que están en mundiales, prácticamente. Y entonces, para el Canastico Peceta Futsal es de gran valor, estas actividades, subir el nivel de los muchachos de cara a lo que viene, que es Liga Premier, ¿verdad? Una Liga Premier que sabemos la calidad de los equipos que hay. Entonces, por esa razón, hemos decidido que no haya mejor preparación que este torneo. Justamente, Alan, qué importante hacer estas alianzas, por ejemplo, ahora con el Canastico, ¿verdad? En una Liga Premier que es durísima, donde son viajes largos también, donde es un torneo muy extenso también, ¿verdad? La Liga Premier del fútbol costarricense. Claro, claro, o sea, todo lo que hay, todo lo que gira en torno a la Liga Premier es costoso, es costoso. Y se necesita apoyo, se necesita apoyo para llevarlo a cabo. Entonces, por esa razón, nosotros simple y sencillamente decimos, personas que nos han ayudado, Canastico. Entonces, qué importante es exactamente este tipo de alianzas pro y mejora del desarrollo del fútbol sala. O sea, es mejorar la calidad del deporte de nosotros, ¿verdad? Es mejorar la calidad de todo lo que conlleva el deporte de Pérez de León, de las ligas menores, etcétera, 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 ¿verdad? A nivel deportivo, ¿cómo está el equipo? Ya pocos días, ¿verdad? Ya para que arranque oficialmente. Me imagino que también hay ansias, Alan, ya de que empiece la Liga Premier. Claro que sí. Bueno, gracias a Dios, nos sentimos muy bien. Nos sentimos muy bien. Yo creo que el equipo se ha preparado de una manera excelente. Estamos ansiosos más bien de que llegue hoy a las 8 de la noche y que ese balón empiece a rodar porque yo creo que tenemos la capacidad para competir con estos equipos y demostrarle a la gente la calidad que hay aquí en Pérez de León. Como te digo, estamos ansiosos, estamos muy felices. Ya queremos que el balón ruede, nada más. Parte sin novedad. O sea, aquí o se es o no se es y yo creo que tenemos la capacidad para estar en la tabla compitiendo con los demás equipos de peso en la Liga Primera como Orotina o Borussia, por no mencionar otros, ¿verdad? Pero yo creo que sí tenemos con qué. ¿A qué aspira este equipo de Canastico Peseta Futsal, Alan? Porque cuando se dice el Benjamín, la primera meta es mantenerse, ¿verdad? Por supuesto, pero ¿para qué está este equipo? Usted que entrena a diario, usted que los ve, ¿para qué está precisamente este equipo, Alan? Mira, te voy a ser honesto. O sea, ya hemos hecho dos folgueos con dos equipos de Liga Premier que están de media tabla para arriba y a los dos les hemos ganado de visita. A Tillo, que fue semifinalista, que luego fue a Borussia, le ganamos 6 a 3 allá en el BN Arena y a la Universidad Nacional, sin menospreciarlos a ellos, llevamos la mitad del equipo Premier y la mitad de Juegos Nacionales y le ganamos 6 a 7 allá en la Universidad Nacional. Entonces, yo creo que los resultados saltan a la vista. El miércoles perdemos 3-0 con la Selección Nacional y la Selección venía a ganar la Guaycochea, que es uno de los favoritos siempre al título, 12 a 3 en torneo de Copa. Entonces, yo creo que los resultados saltan a la vista. Yo creo que la interrogante queda para la gente ahí, de ver en realidad cuál es el nivel que tenemos en estos momentos. Muchas gracias, Alan. Lo dejamos para que también se incorpore. Muchachos, ya apunto esta conferencia prensa que se está realizando el día de hoy y como ya ustedes lo escucharon, entonces, esperar muy grandes resultados también de este nuevo equipo Canastico PZ Futsal. Justamente conversamos también con miembros del Canastico que nos hablaban sobre esta alianza importantísima que hacen de cara a lo que será la Liga Premier del Fútbol de Costa Rica. Gracias, gracias. Bueno, yo le voy a ser sincera, yo soy fanática y bastante quiero muchísimo a este equipo. Durante muchos años no tuvimos la oportunidad de estar en el Fútbol Sala de Pérez Heredón y cuando se me dio la oportunidad dije esto lo agarro de una porque sé que es un deporte que es importante para el cantón. Sé que la gente que lo practica es gente de nuestro pueblo, son nuestros jugadores, los chiquillos del barrio, como dice uno, y es importante para la empresa sentirse aliado a esta gente que son nuestros clientes, nuestros amigos. Yo muy contenta, no le puedo decir más, yo muy contenta porque nos han dado esta oportunidad de ser el patrocinador del equipo. Es la información que tenemos aquí desde la Marisquería de Don Beto, ustedes continúan con más en el estudio principal ya sobre el cierre de SNSUR Noticias. Gracias.